Bueno, estábamos de regreso y naturalmente vamos a tratar de examinar y decir algo distinto a lo que ya todos han dicho sobre la partida del subsecretario Lewy, de la subsecretaría del interior. Que ustedes los detalles, cómo fue y todo eso ya los conocen, así que no los vamos a latear dándoles... Fue una renuncia, Dayet, por así decirlo, por darle un nombre, una renuncia disfrazada de otra cosa, como tantas actividades de este gobierno que vive en la palabrería y el eufemismo. Entonces, y hoy día para más remate, la presidenta con muy mala aconsejada sale a dar explicaciones que ya convierten en el asunto que hacen una farsa, ¿no? Es una farsa. Supuestamente, en teoría, estos son vacaciones de 15 días y él podría perfectamente regresar, pero la pregunta es, ¿en qué condiciones podría regresar? Si regresara, yo no lo descarto, dije ayer que es un hombre, todos sabemos, un hombre de muchas lealtades y por último, aunque sea sacrificándose personalmente, podría eventualmente regresar a la moneda. No se puede descartar del todo. Pero, ¿en qué calidad regresaría? Sería un zombi político, sería un hombre que estaría ahí ya en un asombro, en un espectro. Un hombre que lo basurearon, como lo basurearon. Y muy en el estilo de la presidenta, que no es primera vez que deja caer a alguien, no enfrentándolo directamente, diciéndolo, ¿sabe qué más? Usted no sigue conmigo, sino que con estas medidas raras, que no se entiende bien, si le dijimos, no le dijimos. Acuérdate como fuera la salida de Burgos, la misma cosa, hace cosas sin decir o manda otra gente sin decir. Le quita el piso político, públicamente. Mirando para otro lado, no leyó la prensa. Es un estilo bien feo, para que estamos con cosas bien... La manera como lo hace la reina Michelle Bachelet, porque yo creo que es una reina, como saca a su gente, a la gente de su corte, no tiene ningún decoro. O sea, aquí no hay decoro, no hay... No. Tiene algo de cuchillado por la espalda, ¿qué creen que les diga? Esa es la verdad. Yo creo que ese dea el sentido, acuchillado por la espalda al Newey, el hombre más fiel, el hombre que según mis informantes le sujetaba a la estantería todo el tiempo a la presidenta, y que simplemente lo desautorizan de la manera más brutal, con un personaje menor del Partido Comunista, pero que está dentro del gobierno saliendo a hacer toda una serie de comentarios patéticos, patéticos, por lo demás, en términos conceptuales, pero además venenosos contra Newey. Una vez más, el estilo real de nuestra presidenta, un estilo que se manifiesta en eso, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. Ella no acepta que a nadie se le cruce en el camino, no acepta opiniones ajenas, es rencorosa, muy rencorosa, es de su idea, como decían antes, me suena más fino que decirlo de otra manera, es de su idea. Y si algo no le gusta, en la máquina del Estado, personas, cosas, instituciones o iniciativas, ella toma el teléfono, o toma estas medidas, que yo las encuentro un poquito chuecas, porque no encara, esa es la verdad. Finalmente tienen que recibir a la gente, porque llega un momento en que lo están diciendo, oiga, quiero hablar con usted, pero cuando ya está todo consumado, cuando ya está la pistola humeante en la mano. Me pareció muy feo el procedimiento, y la pregunta es, ¿quién va a ser el último? Porque va a pagar la luz en la moneda. Sí, vamos a agregarle algunas cosas. El punto acá no son las declaraciones de un ministro u otro, ayer el ministro Barrasa trataba de dejarle el perfil diciendo que acá no hay diferencia, lo importante son los hechos. No el punto acá si el ministro en la entrevista que dio el fin de semana al Mercurio le quiso o no llevarla contra lo que estaba haciendo el subsecretario del Interior. El punto es que finalmente, ¿cuáles son las decisiones que tomó la moneda? Y las decisiones son totalmente contrarias a lo que había planteado Mahmoud Alego, y que tenía que ver con tratar de sacar la configuración de delito terrorista, cambiar las medidas cautelares, y todas aquellas cosas que se había dicho que no se iba a hacer. Creo que acá, todos los caminos, tú estás hablando de la corte, estás hablando de la monarquía, y en cada monarquía, aunque hay un rey, siempre hay cortesanos. Por supuesto. Y los cortesanos... Y lacayos también. Y lacayos, pero me voy a ir a los que están más cercanos de los reyes, y ahí hay una disputa de poder en quién está más cercano del rey. Todos los caminos acá, y este es el nombre que quiero que se graben, porque creo que es la persona que está manejando la moneda, es Ana Lía Uriarte, la jefa de gabinete de la presidenta. Vamos a hacer un poquito de historia. Ella, en varios reportajes, desde que en este segundo gobierno de Michelle Bachelet asumió su gabinete, ha salido, por ejemplo, por revista que pasa desde el año 2015, 2016, 2017, la persona más poderosa del gobierno, y además es porque está detrás, no se ve, no está en primera línea. Entonces se puede ir manejando algunos hilos. El punto es el siguiente. Cuando salió el equipo económico, todas las miradas que quienes conocen cómo se maneja la moneda miraban a Ana Lía Uriarte. A Ana Lía Uriarte en un grupo que se está conformando quienes, como el ministro Barraza y el ministro Mena, piensan distinto a lo que pensaba en su minuto Valdés. Y muchos decían que había sido la muñeca de Ana Lía Uriarte quienes finalmente le quitaron este piso político también, comunicacional al ministro Valdés, y al final con el tema de Dominga tuvieron que salir. Y en el caso de la Araucanía, con Mahmoud Alewi, si uno lee los reportajes con respecto a cómo fue la venida de los familiares de los comuneros mapuche en huelga de hambre, donde la presidenta no los iba a recibir, los iba a recibir siempre el ministro Fernández. Y en aquella reunión estuvo el ministro Fernández con Ana Lía Uriarte, pero de repente ella se para, si ustedes revisan la prensa, y vuelve y le avisa al ministro Fernández que la presidenta sí los va a recibir con fotos y periodistas y todo. Esto es una imagen comunicacional que se quería proyectar. Así es que todos los caminos conducen a ella. Y así como se hablaba de Mahmoud Alewi como el hombre fuerte de la moneda, me parece que la persona que maneja y que está detrás de todo esto es Ana Lía, quien finalmente es la de mayor confianza de la presidenta, y además, que creo que es más importante, piensa lo que piensa la presidenta. O la manera en que piensa la presidenta. Vamos a ir a comerciales, pero antes de irles voy a decir que esa vieja frase, todos los caminos conducen a Roma, por lo menos es Roma la que está al final de todos esos caminos. Aquí, San Javier será, Curacaví, sería en este caso el equivalente. Ya, vamos a una pausa.